Yo tengo a mi riki riki, yo tengo a mi riki andando Sin mientas que no se deje, ya me ha de seguir bañando Que quería ser bonito, tenía la cara muy bella Consciente que si vos loco, no es lo que me campanella Camotes y mancamotes y calandillas Con zapotes, naranja dulce, con jitomate Y listo a verla con aguacate Yo tengo una morenita, de color y me recoco Dicen que enamore de ella, y no me te quedas loco Dicen que los sapos molen, aguardándolos en el agua Dicen que los sapos molen, aguardándolos en el agua Yo me puse a agarrar uno, nomás los ojos pelaba Camotes y mancamotes, melón candía, melón sapote Naranja dulce, con jitomate, chirito verde con aguacate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!